que tal amigos de Jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale dale a me gusta miren ayer no hicimos eco de que Roche arremetía fuertemente contra Brad Frank y Luis Nicol Puran y analizábamos de cierta manera ciertos aspectos del hecho y del porqué Roche arremetía agresivamente y descomunalmente contra esas personas bueno ellos ayer se defendieron y me gustó como brea lo hizo a la altura como todo un caballero sin utilizar estos personales sin utilizar nada personal y escuchen esto lo que dice brea dale verdad si él dijo él dijo eso claro el montón es es un artista del edificio rojo no puede hacer nada porque nosotros mi valoración hacia el artista no va a cambiar porque le emite un juicio yo yo quedé a lo a los que él tiene tatuado en sus brazos yo lo entrevisté y aún antes y después de no estar merecen mi respeto y yo lo he respetado a todos los que han sido influencia para él se la da usted no me respetan me no honestamente no lo escuché pero no creo que él entre y si lo digo fue por presión no fue algo presión de que no porque él dijo él dijo que abre hace le que le tenemos un repetico dijo él bueno pues eso es parte eso puede ser hasta presión porque yo quisiera una entrevista con Roche a él le conviene una entrevista conmigo si él dijo él dijo eso ver en lo que dice brea dice bueno lo de la entrevista a él le conviene una entrevista con él y ciertamente es algo a debatir porque digo es algo a debatir pero a frank tiene la virtud tiene la virtud de que con una entrevista puede cambiar cierta percepción de cómo te ve la gente de cómo la vaina o sea con una entrevista brea frank porque brea frank humaniza en lo que yo he visto hay que dársela ahí en ese sentido humaniza en todo el sentido a los artistas el tipo lo pone que lo vean de con otro wey que lo vean como coño y este fulano y este esperensejo y por ahí maría se va por otra parte vamos a ver lo que dijo que a pueblo digo louis ni pero si lo que yo sí sé que roche debería bañarse a mí me da de que roche y de mira roche que tú me mira ahí de este mano se van a la vaina personal y está bien que roche arremetió fuertemente le mencionó la madre y de todo a louis ni pero quien debe responder el win y creo yo entiendo que no debe meterse otra gente ahí como esa tipa no sé quién es pero escuchen tú siendo un artista que se pegó haz de más de tres cuatro cinco años en vez de tú evolucionar tu imagen tú te ves peor ahora da pena y vergüenza y algo que tú tienes que parece que yo siendo el hijo del diablo dios quiso dármela a mí esa va a ser tu cruz roche de que tú por el corazón que tiene dios no te ha dado la oportunidad de que te den esa visa esa palabra que han popularizado de faltarle a otro yo no lo hago conocí tu madre y a tu papá dos personas muy diferente al hijo que tienen por ella yo no te voy a faltar por tu mamá cuando yo fui a verte que tuviste el accidente de aquella vez siendo tú teniendo una diferencia esa señora me recibió con respeto pero si lo que me gustó más como brea lo manejó como brea se fue de cierta manera hay muchos comentarios en las de a favor en contra de roche pero lo que yo lo que creo que roche estaba curando se estaba utilizando eso de manera de promoción porque él sacó un tema recientemente mira que brea es muy bueno en lo que hace oye a ella hablando y comiéndose ese hombre de marido que tiene y abriendo pecho dice eso fue roche curando se dice uno ay dios mío yo sigo diciendo no hay que faltar el respeto a la madre que no se están metiendo con el progreso problema luigny habló como un varón de verdad este era este lleno de manilos aquí no corren a nada eso se ve en género de pérez dan pinso que un apartamento no creo que convenga una entrevista con él quien es brea dice uno hay coño la gente como que no dice yo iba a decir quién espera pero entré a tu perfil y vi quién eres tú me doy cuenta de que no vale la explicación dice jeje roche tiene un dinero de manera del marido tuyo llevándose al mismo gloria cuando una persona habla así de otra persona se envidia yo imagino el que debe tener es en el loco se han comido a esa pobre muchacha a ningún artista de esta le suma una entrevista con brea lamentablemente el caso del vinilo conoce más los muchachos de esta era que habrá frank y oye lo que dice la gente que le han servido de inspiración a roche él lo entrevistado o sea que para él es el motivo de orgullo entrevistar solo a vaina de lápiz pone ahí yo sí creo que le conviene a roche una entrevista con brea frank real le conviene pero todo el centro de la palabra mucha gente ha asociado a esto de que roche dice que ha remetido contra ellos por el vínculo que tiene muy allegado con santiago matías a los foquen yo no lo veo por ahí yo siempre yo lo que quiero que roche estaba curándose roche estaba aburrido utilizó eso qué sé yo fácilmente para promocionar su canción nueva si ellos hay muchas cosas que se están usando ahora para para promocionar canciones y demás lo que sí lo que sí le vuelven le menciona lo de la visa a roche y porque yo digo que que le conviene muy una entrevista a roche y con brea que con luis ni fácil y sencillo miren como luis como brales respondió con una respuesta a la altura más la vaina que lo minimizó y que estudie de que tu imagen que esto que por ahí maría se va en fin en fin se ve ahí se ve ahí el crecimiento el crecimiento de de vaina que le puede una entrevista a roche con brea frank eso es ahí se ve a legua roche que te digo roche no ha dicho nada en cuanto a eso yo creo que él ha estado bajo perfil por eso digo roche dijo eso yo creo que fue para curarse y para montar pilita y vaina pero no no he visto que él dice que como que que sí lo que sí lo que sí hay que dejar algo claro dejar algo claro quizás roche no ha podido viajar a estados unidos y demás por ciertas cosas que lo atañen que no vamos a traer aquí pero pero yo creo que ya en cierta parte sí sí roche y debería como bajar un poco al personaje es un personaje que tiene juan pila para darle como ching ese personaje y y darle con todo y como que de cierta manera y apoyar y apoyar a vaina si las entrevistas y con con más cosas pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué se da él se encuentra por europa yo creo que yo digo para mí él le mandó a ser refugio esa cosa para calentar el patio para que la gente sepa que está por allá pero este roche está por allá vamos a ver papá papá pues no está por allá roche y el tipo está está bien claro papá tener patio prendido para tener el patio prendido que es válido pero obviamente mucha gente se quilla por cuando le mencionan a su madre vale hay gente que son bien bien vaina con con su madre quieren mucho obviamente es el área pero que usted cree en cuanto a roche es red que usted cree en cuanto a roche es red yo quiero que usted comente me deja saber si si de cierta manera el tipo te vio o no referirse a seguir habrá a frank y al winning y tú me deja saber ahí si él debió o no referirse así si él debió o no como darle eh con todo usted me lo deja saber ahí usted me lo deja saber ahí para yo lo digo eso fue para él prender las redes estaba aburrido a mí yo prender las redes que dame yo darle fuego chip a candela a este movimiento comenten ahí debajo bye bye y 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